Ya yo necesito otro beso De uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Bien pa' acá Ah, 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 ah ¿Para dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me ves solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido pensar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me voy solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Mi pistola No tiene seguro Se dispara sola Este Barcelona pero está en Carola Ella no es seguidora Ella es la ola Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesa? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Baja la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana La luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía La que pica spicy wasabi Yo soy natural, guabi-sabi Ella es como don, yo soy daddy Este es un te pagas tú a la Ferrari Como tú y yo no hay iguales Conmigo afilado de metales Vampiros sonando ahora pa' siempre Somos inmortales Y tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fuimos al garete Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesa? Ey, yo con mi gato voy pa' allá ¿Dónde la noche está pesa? Guayando con mi gato, ya estoy enviciado La vida no vuelve Se dice que hay que romper Que tiempo no hay que perder No soy el primer hombre Aunque sea un tramo largo Con tu sonrisa recargo La fuerza, la pena A tu lado no me quedan Tu corriente todo se lo lleva Si es libre la caída Da igual cómo empiece Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Quiero comer cerezas contigo Y subir todas las montañas Tirarnos desnudo en el agua Y luego dormir en la playa Y secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo No olvidarme de nada Si es libre la caída Da igual cómo empiece Es como termina Es que tú, tan loquita como yo Pesa más el corazón que la razón Una promesa Nunca pa' mirar atrás Si preguntaras Yo te la volvería a jurar Como una perla Que volví al fondo del mar Si te perdiera Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Sé que te volvería a encontrar Yo quiero saber de qué se trata el mundo Quiero hacerte masiva con mis manos Quiero vestirme mal Y desvestirme mucho Pasear por la playa Con caballo Quiero cantar Y hacerte un dibujo Quiero tener plata No tener nada, nada Partirse en botella Y reírme mucho Y hacerlo contigo Y haga lo que haga Leo no tener nada Gracias.